Estaba chamaco, bailamos, este tema lo presentamos, ay nada más, no te vayas yo a... Vamos a poner un tema de disco recuerdo, este tema lo pusimos como la grabación de Brocho, más conocida como Sí, 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 No, 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 dedicado a todos los tamales, la juventud que hizo posible. Primero de ellos los tenemos en el 2020 haciendo la misión, si voléis los tamales 2020. Sí, 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 No, 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 recordando el poste 5 en San Juanico, mi compadre Rafa, que hoy lo vimos por acá, mi compadre Rafa, al nombre, al escopre, para Nancy, para Lupita, para Mayra, para Jimus Noé, para los desconocidos y la familia López, para la gente de Culhuacán, Ariel y la Magna de Apatlaco. El próximo viernes estaremos allá en Tultepec, no se llama así, es Tultitlán, en Tultitlán con sonido Samurai, Simoné, el próximo viernes, ahí nos vemos en Tultitlán, Simoné y Samurai, cada quien con su equipo. El día sábado nos vamos a ir con la gente de la ciudad de Veracruz, sábado 10, y a no revés es sábado 9, y domingo 10 estamos allá en Santa Cruz, Meñigualco. ¡Vamos a bailar! Ellas dicen sí, 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 yo digo no, no, no. Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. Yo te quise y te querré, ella dice no, 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 porque tú fue y por risicidio, no, 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 no. Mi niña Lupita Morales. No enpruejo el risicidio, no, 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 la dobleza de Tepito. Y me separó, si, sí, 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 no, no, no. Se me agita la pasión, si, sí, 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 no, no. Pero sigue tu camino, tu camino ya atrasado Oh si, si, tío, no, no Eres otra vez Oh si, si, tío Salalón, delincuencia Y la otro lado Oh si, si ¡9.90! Oh no, no, no Se me ha hitado Al aquilar videos que me cerrando el tío Si, tío, no Adrenalina Manjarres Quiero darte un bofetón Oh si, si, tío ¡Aye, como dices! ¡Ahí! ¡Alta la distación infiales de la Fernanda Impulsora! ¡Como dices! ¡Oye, qué sabor! ¡Sonido! ¡Sí, boli! ¡Esto lo tocamos en el año 2000! ¡Para mi niña! ¡Mira que guita la idea! ¡La Frida! ¡Los hijos de llavos San Francisco, Turcuacán! ¡Sonido simio loco, familia Linares! ¡Rancho Linares y mi comando Simio! ¡Una guitarrita! ¡Los hijos de llavos San Francisco! ¡Tocando peruana desde el año 2000! ¡Vallín Linares! ¡Siguiendo la escuela del maestro! ¡Pablo Perea! ¡Arco Iris! ¡Manuel Perea! ¡Padre! ¡Fascinación! ¡A la bebé y el amigo Joao! ¡Lu, hijitos, dedos y mamá, mi arguello! ¡La roca y los cuadras! ¡Cómo los tonics! Sigo con menos, señor Ochoa, todos los pobres. Pero sigue tu pico, es el machito, es el tío, no, no. Y los amales, si no hay atrasado, es el tío, sí, yo digo no, no, no. Eres otra del montón, es el tío, no, no, no. Del montón a otro lado, es el tío, no, no. Se me agita la pasión, es el tío, no, no, no. Ella dice, sí, yo digo no. De un bofetón. Esta canción, para mi esposa Patti. Esta noche bailando. Encima no. Para ver a la chica cali. ¡Ale, vale! ¡Lanito Melidosa! ¡Vámonos! La banda de la entrada de la brecha. El gol, el negro, Pinocho y el viki. La banda de la gobernadora y el viejo. ¡Qué me veis! Para los que el elizo de los rojos de la noche. Sigue tu camino. El yandir cielo. Tu camino. Esta canción dedicada para toda la banda del peñón. Tama la banda del peñón. Para Giovanni. Para Giovanni. Milito de los peruanas. El montón. Sabroso, el calcadines de Morelos. No, no, no. Se me agita la pasión. Para Camino, el notario, los ambrúferos mudas. Peñón de los baños. Sonido. Sí, por qué. Ay, no, no, no. Mira qué suavecito para mi niño vacío. Para quien le dice nada. Aquí es de Zárraga del peñón. Chaparro. Ey, ey. Váyate. ¿Qué? Es el quitarita para el peón de los perones. ¿Cómo dice? Él es mi compadre en panita. Mira como amor a Mari. La organización sin amigos. La familia Piedra. Con amor a Perú. Sí, señor. Hasta la bandera peruana trae. Para mis oídos Charoncita. Charoncita. El alízo, el pajarito y el boliño. Retomix en el mismo acto de las Greys y White. Los poños martínez, ahora sí con Chimalpa. Vamos, simboleros. Porque tú huete, mi amor. Otra vez. Pero el de ti no fue cruel. Sí, 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 sí. Estos tamales. De ti me separó. Oye, Nacho. ¿Te conoce el tamal? Sí, señor, tamal. De México. Esta noche para mi chaval con los primos de Matamoros. No, no, no. Amor. Tuyo en mi corazón. Sí, sí, sí. No, no, no. Ese compadre Mario Compelle. Pañeque Sabor. Toñito Chambobal. Para Javi Cibolera. Para Lugo y el famosísimo Chafle. Pero pensé. Ahí está para mi niña la famosa Francis. ¡Vámonos! Pero sí. Gratosos de la Cable y el Cerdón. Sí, sí, sí. Para Lucas López. Vivo y atrasado. Salido Caribeño. Sí, sí, sí. Allá con los chetos y el amigo Teddy. La del montón. Sí, sí, sí. Del montón a otro lado. Ella dice sí, le digo no. No, no, no. Se me agita la pasión. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quiero darte un bofetón. Para Chato, Chino, El Borrero y Aarón. Viene al perico, por favor. Viene al perico. Aarón y el Tuli, Sara Juanito y el Nietzsche. Cáñez, Antonio, Marte, Gaby. Puro Pernacas. El Vito Zaragoza. La máquina destructora. Y con barras cumbias. Hasta el cubio de Richard de los Zapatas. La máquina de corazón. Esa guitarrita para el Seta. ¿Cómo dice? Chiquitarraso. Chiquitarras. Chiquitarras. Para Pedro Rodríguez y los Cacahuas. Vamos a la banda burra. Picarrón Cristo, puro peñoncito. Colmillo Chiquitarras. Y guitarras. La máquina destructora. Vuelta la vidrilla. Para mi Lumpita. Ayer de Zamalapa. Para mi niño el Yolo. de baño del charco, pero el argoncito, como dice, maracuti, willy, bemini, simoneros de primos de metamoros, puro peñoncito, puro peñoncito, los chanchos y el dedy, así que bonito de guitarra, el burrachocha, bris, meluchis, burra, fliximania, difundiendo el movimiento sonidero, se está quemando el cable de la luz, ahí se puede